Contra el que de en el medio Un bush Ay Nico no 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 es una verga el bush es un Se tiene materno ¿Dónde está el pibe? Te van a meter pijazos ¿Qué pasa Nico? ¿Ya no haces más el... parte de la animación? Si, me da paja bolete Bueno O sea, creo que le rollo otro ¿O no? Ahí Te dejaba subir, porro Eh... Ay, ¿cómo te pueden agujar los cagones? Ah no, no se lo cae a nadie Eh... ¿Lo viste los dos demás eh? No, no allá Yo creo que veo a los locos que tienen miedo No, creo que me van a arrullar No hay vendas eh No No me peguen Por favor Quiero lootear Quiero lootear Quiero lootear No, no, por favor, por favor No, por favor ¿Qué planta de él? Barbo y joder Ojalá bol No es mío esto bol No No, para, 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 para ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Tiene la misma skin? ¿Son dos? Sí ¿El mismo, tío? ¿Qué es eso? ¿Te querías tirar el escudito? No Tengo la trampa puesta de eso En un minuto Mira ahí está Querían saltar para arriba Miral al chupá ¿Qué caramba? ¿Dónde usa eso? Usáalo, gato ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Nico, te quedas un minuto. Ya está ahí uno sin que otro. Si no has decidido. Y el otro no sé dónde está. Ah, es lindo. Uh, bueno. Ah, se fue. No, usó esa porquería. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Ah, una, una, una. Una fogata, boludo. Estoy utilizando la fogata. Uy, le hiciste caer. ¿Qué? Irónico, ¿no? Sí. No te quiero. Y andate porque se está cerrando. No, no, no. Se va a cerrar. No, no, no. No, se pesa, se pesa. Holy hell. No, no. Y son del mismo. No, no. No. No, no. Se puede. ¿Le están disparando a otro lado? Le están disparando a otro lado. no pasa nada, no pasa nada les gano, les gano tiré el sniper, la concha de mi madre mirá que estoy grabando esto no, encima están re arriba mirá esta, esta me enseñó, no sé, lo vi en un clip lo vi en un clip la chica no es buena hermano querés ganar el high ground hay una balita morí este negro bueno, mirá este como querés que lo mate bueno, así mirá oh baby oh baby chabón, qué carajo si carajo, loco cuantas que unipo quince Salió, ¿eh? Salió, papá. Yo sí. Limpié ahí. ¿Qué? ¿No grabé? Qué diferente.